Puedes tirar Ahí anda, ¿qué onda David? Nada, nada, aquí grabando a mi niño, practicando tantillo Sores Sames, compadre, ahí va Ay, es que está bien rodando Bueno, no la leí porque a mí todo el día Así, mira Chames, compadre Chames, va a pasar el quinquil Gol, 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 gol Aquí, gol Aquí ¿Tú vas a botar? Sí, ya. ¿Cerveza? ¿Ya empezó, no? ¿Mañana, no? No tengo cerveza. ¡Amago! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya! Sí, te estoy viendo. ¿Sí viste? Oye, la terán barracas y las dejo con tu cuchita. ¿Sí? ¡Carcol! ¡Qué pro! No, qué pro porque... ¿Por qué? ¿Sí viste, Pa? ¿Queriste otro tío? ¿Le tiró el navajo? ¿Sí? ¿Te estoy grabando? Sí. ¿Por algo? ¿Por algo? Un día en mi pelota. Él estaba partiendo acá afuera cuando salí en las vacaciones. Sí. Ajá. Y después, la viste bien fuerte. La patilla, pero... Vi pensé que iba... La viste por la calle, pero por acá. La viste por allá, pero... Sí. ¿Cayó en mi bote? Sí. ¿Quién me recuperó? Yo. ¿Cómo? Es que miren lo que a ti viene un bote. Vente, tiene otro bote. Compré. ¿A poco un día comiste un pita? ¡Col! Sí. ¡Col! Sí. Ah, yo también compré los... No, es que... Compramos dos... ¿Cómo? Oye, también compré... Dices de cuadritos, que te los pones cuadritos. Y jamón. Aquí igual. ¡Aaah! ¡Aaah!